Eso no lo sé yo tampoco. ¡Oh! ¡Por fin has llegado! Hola Piedad, ¿cómo estás? Hola. Mira, te presento a Mario. Ella es Piedad, encantada. Tina me ha hablado mucho de ti. ¿Ah, sí? Supongo que bien, ¿no? Es como si yo te conociera de toda la vida. ¿Has visto qué sorpresa? Han estado aquí toda la tarde esperándote. ¿Dónde te metes? Tú que antes no salías de casa ni pararías en la esquina. ¿No tenías otra cosa que ponerte? El luto se lleva por dentro. ¿No lo has oído decir nunca? Sí, sí que lo he oído, sí, sí. Caray, vaya recibimiento. Perdonadme. Oye, no empieces a hacer de las tuyas, que yo no he venido a esta casa a aguantar ofensas. Mario es un buen amigo mío y no quiero que se lleve una mala impresión de nosotras. No haberle traído. Y así no habrías corrido el riesgo. No, estoy en mi casa y traigo a quien me da la gana. Qué poca vergüenza tienes. Tú fuiste echando pestes de todos y no has querido saber nada de nosotros hasta ahora. Que ha muerto el padre y vienes a llevarte lo que puedas. Ya sabes tú muy bien por qué me fui. Una hija que no se digna a venir al entierro de su padre. Pero ¿cómo te atreves a asomar la cara por esta casa? Y yo creo que we, en el abierta se debe ver el auto. Y yo le he entierro de su padre.